La verdad es que las dos victorias en sí son importantes, las necesitábamos y estamos ahí. Estamos ahí también porque nos lo hemos ganado durante la temporada. Los puntos que hemos ido consiguiendo, quieras que no, vas sumando y al final cuando encadenas una racha de dos victorias te ves ahí. ¿Más ánimo todavía, más confianza después de ganar en casa? Sí, está claro. Las victorias siempre dan confianza y siempre dan ganas de seguir trabajando y seguir mejorando. Y esa es la actitud que tenemos, seguir mejorando, preparar bien el partido de esta semana y ir a por todas el domingo. ¿Ha cambiado? Para conseguir una victoria, ¿has cambiado respecto a la racha anterior? ¿Qué ves tú ganas? ¿Ha cambiado? El resultado. No, hombre, está claro. Nosotros seguimos trabajando igual, lo damos todo durante la semana, preparamos bien los partidos. Y bueno, al final después salen las cosas de una manera o salen de otra, porque influye el rival, influye el fútbol. Si solo fuera por el trabajo nuestro, pues siempre ganaríamos. Y bueno, la verdad que hay que seguir en esta línea que nos ha llevado a las victorias y a seguir trabajando. ¿Tú piensas que va a haberte esperado en la última jornada, a saber dónde estáis o se va a decir antes? Es que no miramos después de Soria, ¿no? No vale para nada, yo creo, pensar en qué va a pasar, qué va a poder pasar. Porque ya habéis visto cómo está la categoría, ¿no? Se dan los resultados que menos te esperan, se dan. Los que más te esperan, no se dan. Así que hay que ir poco a poco, como llevamos toda la temporada, y pensar en el siguiente partido solo. Sí, es un partido muy bonito, ¿no? La verdad que, bueno, ellos también son un gran equipo. Se han ganado durante la temporada, lo han hecho muy bien, y se han ganado hasta ahí arriba también. Y bueno, va a ser un partido de tú a tú y a ver quién se lleva los puntos el domingo. No, la verdad que no. La misma confianza tanto huevo en casa como huevo fuera. Somos un equipo que yo creo que siempre trata de hacer las cosas de la misma manera. Ir a por el partido, tener el control del balón, crear ocasiones, y eso lo hacemos tanto fuera como casa. Otra cosa es lo que pase después, como he dicho antes, ¿no? Pues bueno, los partidos de casa quizás los resultados no nos hayan acompañado tanto, pero bueno. Ya no hay que pensar en eso y, como te he dicho, pensar en el partido de esta semana solo. Sí, nosotros estamos bien, ¿no? Sabemos que ellos también son fuertes ahí en su campo y que va a ser un partido de tú a tú. En el tema anímico, ellos llegan con dos derrotas, nosotros solo con dos victorias. ¿Cómo crees que puede afectar eso ahora en el tramo decisivo que han tres jornadas y está todo ahí en el momento? Bueno, pues, hombre, está claro que siempre es mejor llegar con dos victorias que con dos derrotas, ¿no? Pero, bueno, tampoco eso quiere decir nada, ¿no? Yo creo que van a ser partidos los tres partidos que quedan. Cada partido va a ser un mundo, va a ser totalmente diferente y así tenemos que plantearlo, ¿no? Como una final y a ir a ganar. La verdad, no sé, nosotros, lo que te he dicho antes, vamos a ir allí a mandar, a llevar el peso del partido y a crear ocasiones y que ellos no nos creen. Ese es nuestro planteamiento, pero ya veremos cómo se plasma el domingo, ¿no? Sí, la verdad que sí, ¿no? Es un campo, no caben tampoco tantas personas y no se puedan poder desplazar todos los que quisieran, pero, bueno, los que lo hagan seguro que van a animar al máximo por los que no estén y nosotros trataremos de darle una alegría. Está claro, ¿no? La verdad que eso es un plus para nosotros, para dar más, para darle una alegría y así trataremos de hacerlo.